...y yo por dentro lloro, no lo soporto, mi hijo tuvo oído que el tiempo haya sido corto, el mensaje es responsable, prefiero hacerse un aborto, si no fuiste en cámara, de haber hecho lo conmigo, si no lo quería... ...eh, claro, básicamente. ...la directora, yo no lo puedo decir, yo no lo puedo decir, yo no lo puedo decir, yo no lo puedo decir.